¡Bienvenidos a Inglaterra! ¿Qué pasa, ruteros? Estamos en el Parque Ritzmo. Este parque está situado al oeste de Londres y forma parte de los Jardines Reales, junto con Regent Park o Hyde Park. Este parque es bastante grande, es el segundo parque urbano más grande de Europa. Y consiste en una reserva nacional natural, donde lo más interesante es la conservación de la vida salvaje, como por ejemplo los ciervos. Vamos a ver si los encontramos. Para llegar hasta aquí podéis venir tanto en metro como en autobús, aunque autobús siempre es más barato, pero en metro mucho más rápido. ¡Vamos! Este parque es un sitio de importancia nacional para la conservación de la vida silvestre. Es un importante refugio para especies como los pájaros carpinteros, ardillas, conejos, serpientes, anfibios y muchos insectos, siendo notable la gran cantidad de especies de escarabajos que lo habitan, entre ellos el escarabajo cierre. Casi que no hace frío, ¿sabes? Lo que pasa es que todo se ha quedado así de la escarcha. Mira. Mira el ritmo parque que hemos pasado a la Sabana África. La verdad es que va a ser complicado encontrar los ciervos porque es que este sitio es muy grande. Está yendo todo el sendero y hay mucha gente. La verdad es que está en un sitio muy bonito. En verano con todas las hojas puestas en los árboles y está precioso. Ciervos no sé, pero con torres tienen una plaga, madre mía, todos los árboles llenos. Yo no sé qué problema tiene aquí con los loros. Además que con el frío que hace no sé cómo sobreviven tampoco. Está llenito. Estoy intentando buscar huellas de ciervos, pero se encuentro de personas y de unicornios. ¿Esto no? Sí, los hemos encontrado. Nosotros metiéndonos por las partes más alejadas de la carretera porque pensábamos que estarían por allí. Y ahora resulta que están justo al lado de los coches. Bueno, ya estamos llegando. Vamos a verlos. Originalmente creado para la caza de ciervos, el Parque Richmond es actualmente el hogar de más de 600 de estos individuos que se mueven con total libertad por gran parte del parque. Sin duda, los grandes protagonistas. Gracias. 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 Bueno, pues estábamos aquí cenando y de repente, mirad la casualidad, hemos encontrado con los compañeros de GTM Dreams. Hola chicos, aquí estamos con la comilona de Inglésia. Estamos disfrutando de la excelente comida británica, con una frquesa deliciosa. Y nada, dejamos el link del canal, pues si no lo conocéis, pues vamos, estos son ya casi veteranos. No olvides de suprimirlo. No olvides de suprimirlo. No olvides de suprimirlo. Sí, sí. Dejamos toda la información en la capital de la edición. Sí. A comer. A comer. A comer. Sí. A comer. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la sorpresa? Al final entre una cosa y otra nos hemos puesto ahí a hablar y no hemos grabado casi nada. Pero bueno, decir que tenéis que pasar por su canal, que son unos chicos muy divertidos, los vídeos que hacen están muy currados y la verdad es que están muy bien y son súper majos. Sí, nos ha hecho mucha ilusión conocerlos en persona porque solo los conocíamos a través de la pantalla y esta ha sido la primera vez, pero no la última que he quedado. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo de TuRuta. Dale a like y comentar. Chao. Chao. Chao.